¿Qué tal? Les habla Abel Magaña con su Mojiganga del 29 de noviembre. Cumplimos un año de Mojiganga, 162 comentarios sobre la política nacional y local. Pero no pensé abordar un tema como la petición del presidente López Obrador a sus seguidores, que se conviertan en vecinos delatores. Pretextando descubrir y exhibir corruptos, López Obrador busca oficializar a los soplones para que exhiban a sus vecinos, como sucedía en el estalinismo de la antigua Rusia, el mismo que copió Fidel Castro en Cuba para llevarlo después a Venezuela. Toda persona que progrese en México será sospechoso de corrupción, haiga sido como haiga sido que prospere. Una forma de control muy rupestre, pero control al fin y al cabo. Quisiera saber en dónde se hacen las denuncias para presentar la primera. Un vecino se cambió de un modesto departamento a un palacio, a Palacio Nacional. Nos vemos en otra mojiganga que pueden consultar en las páginas del Número 1 Veranius y Capitolio Taiz. Mientras, Abel Magaña les desea, como siempre, que pasen el mejor de los días y una espléndida noche.